Hola amigas, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo una vez más su amiga Vero. Y pues bueno amigas, en esta ocasión le vamos a hacer unas cuantas preguntitas a Chalán. Estamos aquí en el puesto. Y pues estamos aquí en el puesto vendiendo poco. Hoy no se vende tanto, ¿verdad? Pero ya empezamos a vender hoy. Así es que esperamos una venta muy buena de las flores. Entonces ya mañana se vende un poquito más y el viernes sería, este día sería más fuerte para vender. Serían más nuestras ventas. Así es que tenemos tiempo para hacerle una entrevista a Chalán. Y Chalán aquí me está acompañando. Así es que empezamos con unas preguntitas a Chalán para que conozcan más, un poco más de la vida de Chalán. ¿Ok? Ok Chalán, la primera pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Juan Martínez. No te creas, Juan. ¿Juan? Juan Manuel Valdés. Juan Manuel Valdés. Sí. Ok. Ok, Chalán. La segunda pregunta. ¿De qué estado eres? De Michoacán. ¿De Michoacán? Sí. ¿Cómo se llama el pueblito? La Huacana. La Huacana. ¿Cuántos años tienes? 60. ¿60? Sí. ¿Cuántos años tienes en Estados Unidos? 25. ¿25 años? Sí, un quemado. ¿Y dónde radicas? En Fresno. En Fresno. Ok. ¿Cómo empezaste a trabajar en el remate, en el suami? Pues ayudándole a la gente. ¿Ayudándole a la gente? Sí. ¿Cómo te conoce tanta gente? Pues en el remate. ¿En el remate? Sí. ¿Por sobrenombre? Chalino. Chalino. Chalán. Chalino. ¿Cuánto es lo más que te han llegado a pagar las personas? De 5 hasta 100 dólares. No. Lo que hayas que ha ganado más. No, no. 50. 50. Porque son ratitos los que trabajas, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo trabajas? Unas dos, tres horas, mi amor. Unas dos, tres horas. Sí. ¿Te gusta lo que haces? Qué mal le hago. ¿Qué mal le haces? Sí, un tanto. ¿Te gusta trabajar en el remate? Sí. Sí. ¿Qué es lo que haces para sobrevivir al día? Ayudándole a la gente. Ayudándole a la gente. En todos los remates. En Clovis. Jerry. Marcellia. Ok. ¿Dónde? En los terrenos de la feria. En todos los remates trabajas. Sí. ¿Cuál es tu vehículo de transportación? Una bicicleta. Una bicicleta. Sí. Eso es de Almirar, Vechelán. Te admiro. ¿Por qué? Porque en bicicleta andas en todos los remates, por la orilla de la carretera. ¿Cuánto duras? Una hora. ¿Cuánto duras en la bicicleta, manejándola? Una hora. De freno al Jerry, una hora. ¿Una hora? Y de Clóvis afuera, de freno a Clóvis, otra hora también, cuando voy para allá. ¿Una hora en pura bicicleta? Guau. ¿Cuánto tiempo tienes conociéndome? Un día. Como otro año. Tres años. ¿Qué tal? ¿Te caigo bien o te caigo mal? Te caigo bien. ¿De qué otra manera sobrevives en este país? Aparte de trabajar en el remate. Nada. Le doy a mi hermano a limpiar la casa. ¿A limpiar la casa? Sí, mi hermano, yo emprendo. ¿Qué más? Pues nomás que no voy al remate, pues ahí me la llevo. Ok. ¿Cuánto es lo menos que te han llegado a pagar en el remate? Por lo menos, casi mucha gente no quiere pagar. Pagan 5, 10 barros, tú sabes. Yo te entiendo. 5, 10 es lo más que te pagan. ¿Y cuántas horas les ayudas? En 2. En cuanto bajas y subes, ¿verdad? Sí. ¿Te has enojado alguna vez con una persona porque no te ha pagado? No. ¿No? No tiene caso porque no va. Ok. ¿Estás feliz porque me conociste? Sí. Muy feliz. Muy alumbriz. ¿Estás feliz porque te di trabajo? Sí. ¿Por qué? Pues yo no sé por qué será. Porque acá hay un niño que no es amigo. ¿Estás a gusto trabajando conmigo? Sí. ¿Eres casado, viudo, soltero? Soltero. Soltero. Sí. ¿Te llegarías a casar otra vez? Pues si encuentro una buena mujer, sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Sí. Ok. ¿Decepcionado en el amor? Un poquito. Un poquito. Sí, un poquito. ¿Todavía crees en los ramos de rosas y en los monitos de peluche y crees en el amor? Sí. 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 Estoy muy enamorado. ¿Por eso los vendes? Sí, por eso los vendemos. Ok. ¿Por qué fue tu separación? ¿Te separaste de tu esposa? Ah, pues no salimos de acuerdo. ¿No salieron de acuerdo? No. ¿Y por eso está soltero? Sí. Ok. ¿Alguna vez tuvo hijos en su vida? ¿Quién? Usted. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Una niña. ¿Nomás una niña? Era niña, ya está grandota. Ya está grandota. Ah, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en el repate? Como uno, 15 años. ¿15 años? Trabajando en el remate. Sí. ¿Alguna vez le ha tocado dormir en la calle? Casi no. ¿Casi no? No. Me quedo con amigos, para ahí, como amigas. Ok. ¿Alguna vez un amigo lo ha traicionado? No. ¿Qué piensa de hoy en día vendiendo flores? Pues pienso bien, que pienso que nos vaya bien, primeramente Dios. Que todos las vendamos. Que las vendamos. Sí, todos. Pero el día más fuerte nos toca el viernes. Primeramente Dios. Primeramente Dios. ¿Cuál es la persona más allegada a usted en el remate que le gusta trabajar y que le cae muy bien? De estos 15 años que usted tiene. ¿Cuál es la que estimas más en tu corazón? Pues está una que se llama Verónica. ¡Chalán! ¿Cuál es la persona que estimas más en el remate de estos 15 años que tienes? Mi amiga Verónica. ¿Yo? Sí. ¿Soy yo? Sí. ¿En serio? En serio. Chalán, te estoy grabando. Me vas a hacer llorar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Es en serio? Sí, de veras. Pero si a mí tienes tres años conociéndome. No hay purrón. ¿No hay purrón? No. Y 15 años tienes conociendo a lo mejor otras personas. Pues sí, pero yo... Yo estimo más una persona. A ver, ¿y de amigos, pues? ¿Algún amigo que estimes más que sea hombre, pues? ¿Sergio? ¿Sergio? ¿De remate? No. Él trabaja en un rancho acá donde vivía. Trabaja en un rancho. Ajá. ¿Es el que estimas, el amigo más que estimas? Sí, porque él me ha dado la mano siempre. ¿Siempre te ha dado la mano? ¿Cómo? En las buenas y en las malas me ha dado la mano. Ok. Y si Sergio mirara este video, ¿qué le dices? Gracias a Dios y a él. Gracias a Dios y a él. Sí. Chala, no llores. Es que me acuerdo de mi mamá. ¿Te acuerdas de tu mamá? ¿Por qué? Porque a mi mamá. ¿No la tienes en este país? Ya falleció. ¿Ya falleció? Hace 12 años. 12 años. Pero pues Dios va a curar tu corazón. Yo sé, tengo en Dios que ahí me ayuda. Te ayuda. Me ayuda a lo que me detrás. Ok. ¿Ese amigo te hizo acordar a tu mamá? Sí, porque me da la mano. ¿Él te ha dado la mano? Más que mi familia. Más que tu familia. Ok. Pero no llores. La vida sigue. Tú sabes que yo te he ayudado cuando yo puedo. Yo sé. Y tú sabes que yo soy madre soltera y no tengo marido, pero cuando yo puedo te ayudo y te doy de comer. Está bien. Lo creas con mucho. Tú sabes que yo te estimo. Gracias. ¿Eh? Que es difícil esta vida. ¿Eh? Es difícil esta vida. No, no, no. Y más acá para los que está uno. Pero pues. Dios nos acompaña. Eso sí. Él nunca te llega. Él nunca te llega abajo. Yo trato de ayudarte lo más que yo puedo. Está bien. Muchas gracias. Vamos a hablar de felicidad. Ahora vamos a hablar de felicidad. Yo no pensé que fueras a llorar. ¿Por qué no? Porque los hombres lloramos. ¿También los hombres lloran? Sí. Cuando hay motivos. Entonces no, no. Cuando hay motivos. Principalmente los de mi madre. Que me acuerdas mucho. ¿Te acuerdas mucho de tu madre? Ajá. Pues bueno. Dios ya la tiene. Nuestra gloria. Nuestra santa gloria. Y así es que. Nos queda de otra. Más que echarle ganas. No, para adelante. No, compa Chalín. Nada para atrás. Nada para atrás. Ahorita te voy a hacer reír. ¿Cómo? Ya no llores. Te voy a hacer reír. ¿Has salido enojado conmigo? Qué nueva. Qué nueva. ¿Nos hemos enojado alguna vez? Como dos o tres veces nomás. Pero la amistad no se ha acabado. No. Que se lo acabó. Nos enojamos dos o tres veces y aquí está la amistad fuerte. Sí. Qué ovo. ¿Cuál es tu comida favorita? La molisqueta. La molisqueta. Este. Arroz y frijoles fritos. Así chinitos. De loya. De loya. Con un paso de un chilo de cajeto. Machucados pues. Machucados no. De la olla. Ah, es que yo los hago machucados. Luego las pongo un poquito. Así es así, mi mamá. Es para descansar. Ok. Y sabor. Tu bebida favorita. ¿Una cerveza? ¿Cerveza? ¿Bull Wayser? ¿La Batulizer? ¿Bull Wayser? ¿Bull Wayser? Ni yo ni tú sabemos decirla. Ok. ¿Su bebida favorita? Cerveza. ¿Por qué tomas? ¿No es mejor? ¿Una soda? No. ¿No? No. ¿Un color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Lo verde. ¿El verde? El verde. El verde es vida. ¿El verde qué? El verde es vida. El verde oliva. Es vida. Ah, el verde es vida. Ok. ¿Tienes familia aquí en Estados Unidos? Pues sí. Tengo como dos hermanos y una hermana. ¿No más? Y una sobrina. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Eh? Bueno, ni preguntarlo, ¿verdad? El deporte favorito sería la bicicleta. Sí. ¿Sabes manejar? Sí. ¿Carros? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría tener un carro? No. ¿No? No. ¿Te gustaría regresar a tu estado? A tu México lindo y querido. Tal vez algún día. ¿Sí te gustaría? Sí. Si yo me da alegría, algún día voy a regresar. ¿Te gusta este país? Pues sí. ¿Algo que te haga feliz? ¿Qué es lo que más te hace feliz? Pues estar vivo. Ok. ¿Conoces el mar? Sí. ¿La playa? Sí. ¿Te gustaría ir? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría ir conmigo en el verano a la playa? Sí, ¿por qué no? Ok. ¿Trato hecho? Ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Porque me encanta cocinar los mariscos. ¿La mojarra? ¿El marisco es mojarra? ¿El pescado? Ajá. ¿La mojarra? Sí. ¿Tostada de ceviche? Pues también. También. ¿Has probado lo que yo hago? Sí. ¿Sí? Una vez llevó hasta allá, tengo una vacilio. ¿Qué comiste hoy en la casa? Unos taquitos que hice de pollo. ¿Taquitos dorados de pollo? Ajá. ¿Te gustaron? Sí. Están muy sabrosos. Sí. ¿Qué les dices a mis amigas en este video? Déjales un mensaje. ¿Qué mensaje les dejas de esta vida? Es que las quieras mucho también. ¿Que las quieres mucho? Sí. A tus amigas. ¿Que le echen ganas? Que le echen ganas. ¿Te ha tocado dura vida? ¿Para qué digo? Que no te echen. Pero no te eches para atrás. No. ¿Algún amigo que vaya a ver este video? ¿Qué le dices? ¿Qué? Los amigos del remate que van a ver este video. ¿Qué les vas a decir? ¿Qué quieres que yo voy a decir? ¿Saludos? Saludos, muy saludos. ¿Que los quieres mucho? Sí. ¿Sí sabes que la gente te aprecia en el remate? Sí. ¿Sí? ¿Sí sabes que el día que faltas preguntan por ti todos? Sí. Y chalán, chalán. ¿Han visto al chalino? ¿Han visto al ingeniero? ¿Dónde está el chalán, chalán, chalán? No, pues no vi ahora. ¿Y dónde está el chalán, el chalán, el chalán? Preguntan mucho por ti. La mayoría de las personas en el remate. Tengo muchos amigos yo allí. En el remate y en la de Miquela. Este es el chalán. Aquí se los estamos presentando. Amigas, gracias por haber estado en esa entrevista. El chalán, el día que no faltan el remate, que el día que faltan el remate, lo echamos de menos. Así es que lo queremos mucho. Una sonrisita, pues, chalán. Lo queremos mucho. Lo estimamos. Lo apreciamos. Lo ayudamos en lo que podemos. Y queremos decirle que lo queremos mucho. Este, gracias por haber estado en esa entrevista. Este, regálanos un like. Suscríbete si es la primera vez que nos estás viendo. Y si te gusta, si te gustó este video, si quieres conocer más de quién es esta persona, el chalán, pues así es que, déjame tu comentario. Y así es que, a ver chalán, ¿qué les vas a decir por último? Adiós. 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 Que tengan un excelente día. Que tengan un excelente día. Maravilloso. Maravilloso. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y me los pide mucho. Y que esperen el próximo video. Ah, ¿sí? El próximo video. Ellas. Diles, esperen. Esperen. El próximo video. El próximo video. Déjame tu comentario. Déjame tu comentario. Si quieres saber más de mí. Si quieres saber más de mí. Besos. Chalán, ¿estás de acuerdo que te hagas entrevista? No me vayas a meter una demanda. ¿Por qué? ¿Ves? Te quería sacar una sonrisa. Te quería sacar una sonrisa. ¿Una sonrisa? Pues sí. No quiero que seas triste. No, 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 no. Vamos a vender muchas flores. ¿No es triste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.